El Estado de la Unión, un discurso anual en el que el presidente de Estados Unidos demuestra su desempeño y da a su agenda. Para Obama, la crisis económica, el desempleo, la reforma de salud y la guerra antiterrorismo son todos temas de prioridad. Es de suponerse que el presidente enfoque su mensaje en qué cosas está haciendo esta administración para mejorar la economía, para crear empleos. Dentro de ese marco, el tema de la reforma migratoria juega un papel importante porque ya han habido varios estudios independientes que han demostrado cómo legalizar a la gente supone beneficios para la economía. La semana pasada, el Partido Demócrata perdió el escaño que ocupaba Ted Kennedy a un republicano. Quizás una muestra del creciente descontento hacia esta administración. Algunos opinan que este es un momento clave para no perder el apoyo latino. Él sabe que en este país el voto latino, el voto del inmigrante, está creciendo y él tiene mucho que deber a esta parte de la comunidad. Y otros inmigrantes se aferran a la esperanza y a la unidad que tienen entre sí. Dicen que es lo único que les queda. Hay gente que quiere ya hacer voz, hacer presencia, ir a marchar otra vez. Se quieren unir a la huelga de hambre porque eso es lo que quiere está la comunidad, hambrienta de ser legal. Queremos ser libres, ya no caminar con miedo. Hace siete años, Margarita llegó a Estados Unidos. Desde entonces, la idea de una reforma migratoria le ha conducido a trabajar con otros inmigrantes indocumentados para conseguir esta consigna. Es madre soltera y desde hace un año está desempleada. Situación que mejoraría con una reforma. Porque de un modo u otro, él tiene que cumplir porque no somos animalitos ni niños a quienes se les engaña con un paliativo, con un helado, con un snack. Somos adultos y somos tan capaces como los que están legales. Tenemos mucho que aportar. El Estado de la Unión revelará los futuros planes del presidente Obama para este año. En Estados Unidos, 12 millones de inmigrantes esperan a que el presidente Barack Obama mencione el tema de la reforma migratoria durante su discurso. Andrea Arenas, Telesur, Washington.